Esta es una LG de 24 libras Vamos a iniciarla Bien, el ruido de esta lavadora Sospechamos de que es el eje de la transmisión El problema viene de la transmisión Entonces vamos a desarmar la lavadora para bajar la transmisión Vamos a desarmar 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 Vamos a desarmar la transmisión 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 Y ya está. Voy a instalar nuevamente la correa para poder soltar la polea. Bien, esto ya retiramos la transmisión. Vamos a instalar nuevamente la correa porque esta polea la vamos a soltar. Listo. Haga esto por este lado. Esta no es, esta si es. Entonces le metemos una. Listo, utilizamos este destornillador que aquí tiene un huequito la carcasa de la transmisión. Utilizamos para atravesar la polea y es una forma de ayudarnos a tenerla para soltarla. Y aquí ya la podemos retirar. Listo. Por aquí afuera. Vamos a revisar aquí la piñonería. El hueco no tiene. El hueco no tiene. Lo armamos otra vez. Ponerla con el hombre solo acá. Hombre solo. El hueco no tiene. El hueco que se genera al mover el eje de la parte de abajo de la transmisión. Ahora una copita que hay casi acá para coger. Aquí. Ya se ve. Ya arranquea el motor. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la transmisión suelta. Vamos a retirarla. Ahí está esa. Pega. Pega. Una más. Una más. Pega. 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 Ahora. La absorción. Puede. Tierra. Bueno, ¿ya quiere? Pega. Pega. No. Simplemente. Pega. está más partido, está repartido, saquemos acá, los piñones están partidos, está acabado, miren los piñones, todos partidos, ese es el daño de la transmisión, listo, son los pedacitos del piñón, ahí se ve esto, cómo están devueltos, partidos, sí miren, los piñones están totalmente partidos, vea por ejemplo, miremos aquí cómo encajan el piñón de adentro, con la pared de afuera, aquí cómo encaja, y mire, en esta parte, totalmente partido, en este momento ya estamos terminando de soldar la transmisión, solamente nos falta un pequeño, este pequeño pedazo, pero ya casi está, está lista, después de soldarla, la podemos pulir, si tenemos pulidora, la pulimos y la dejamos como si no hubiera sido soldada, dejamos casi original, bien, aquí ya tenemos la transmisión, ya la soldamos, y le pulimos un poco, así quedó ya, lista para ensamblarla, bien, ya instalamos nuevamente la transmisión, y la lavadora ha quedado funcionando perfectamente, ya instalamos, 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 ya instalamos,